...con la fuerza masticatoria y como no tenemos los filetes nerviosos, con la fuerza masticatoria el diente puede chocar al hueso y podemos estar lesionando y inclusive podemos haber hecho un hueco. Por eso, los filetes nerviosos en esa zona, vale la pena que estén porque nos avisan, nos dicen, oye, estás mezcando demasiado fuerte, está pasando una cosa. Cuando ustedes van a hacer una extracción a una criatura, siempre pidan que vaya con su familia, una persona mayor. Porque cuando ustedes le han puesto una anestesia, se ha adormecido toda la mandíbula y la criatura por sí empieza a pellizcarse o a morderse. Y como no siente, empieza a morderse, morderse, al extremo que puede formarse una herida. Y la persona mayor tiene que controlar, usted dirá, señor o señor, controle la criatura que no se va a estar comiendo. ¿Por qué? Porque se ha perdido por la sensibilidad con la anestesia. Nutritiva. Proporcionan aboritos y catabolitos. Modeladora. ¿Quiénes son las estructuras, células responsables de la actividad modeladora del ligamento perioblado? Osteoblasto y osteoblasto. Cementoblasto y cementoblasto. ¿Cómo ha? ¿Cómo ha él? ¿Cómo? El ligamento perioblado, cierto es el diente, esto es el ligamento perioblado. Mire, tiene más o menos la forma de un cilindro. ¿No es cierto? Yo tengo acá el cementoblasto. ¿Qué hace el cementoblasto? Forma cemento. ¿Qué hace el osteoblasto? Forma hueso. ¿Qué hace el osteoclasto? Empieza a resolverlo. Ahí está. El ligamento perioblado, que más o menos tenía esta forma, mira ahora la forma que tiene. Se ha deformado. Va modelando la forma. ¿Quiénes? Es acepto. Sí. Noche de luna. ¿Eso lo tiene, no? No. Si en una noche de luna llena te encuentras en tinieblas, y en la oscuridad que te atormenta preguntas a las estrellas, y ellas no te responden, o les hablas a los vientos y ellos simplemente te sirvan a oído, es que estás sola. Y si a pesar del sol sientes frío, si a pesar de la luz te encuentras en tinieblas, entonces no es el sol ni la luz que necesitas, sino compañía que te dé calor, cariño y mucho amor, porque te encuentras sola. Y si las frisas del mar te traen nostalgia, si la soledad te persigue a pesar de todo, y te dieron la espalda como a veces suele ocurrir, recuerda que tienes aquí un camino, para que no te encuentres sola. Sigue. Apósito al violar. Esto pertenece al hueso, al violar que lo veremos la próxima clase. No. 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 Gracias.